El cáncer de mama es el tumor maligno más frecuente entre las mujeres en el mundo. En México representa la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Aunque Guerrero, de acuerdo al Inegi, se encuentra entre los estados con los índices más bajos a nivel nacional, la lucha contra este mal no cesa. Vañándome, al levantar los brazos y arreglarme el cabello, vi que en mi seno derecho se me hundía una hondura que era algo anormal a mi cuerpo. Virginia es una guerrera, pues hace 15 años venció al cáncer de mama, un hecho que diariamente la motiva a compartir su experiencia y crear conciencia en las mujeres para realizarse la autoexploración mamaria cada mes y la mastografía cada dos años. Gracias ahora sí que a los tratamientos y a la autoexploración, pues fue a tiempo y gracias a Dios estoy aquí con vida, contándoselos, invitándolas a todas las mujeres, autoexplorándonos. Es el primer estudio que debemos de tener. La lucha de Virginia no fue sencilla, pues durante año y medio se enfrentó a 25 procesos de radiación y seis ciclos de quimioterapia. Hoy, a sus 65 años de edad, Virginia reconoce la labor de los médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, quienes le brindaron todas las atenciones que ella necesitaba para enfrentar la lucha. Virginia es una mujer afortunada porque conservó su mamá, entró al protocolo de cirugía conservadora, a la fecha más de 14 años y ella está libre de enfermedades. La importancia y lo relevante de esto es que acudan a tiempo en etapa uno. Mujer, tú tienes tiempo de checarte tres, cinco minutos en el espejo todos los días para peinarte, para maquillarte, date de ese tiempo para autoexplorarte una vez al mes. Virginia es un ejemplo de que la detección oportuna inicia en el hogar, con la autoexploración cada mes a partir de los 20 años de edad, acompañada de la autoexploración clínica de las mamas cada año por personal de salud, además de la mastografía a partir de los 40 años de edad, como una medida básica de prevención cada dos años. Informo para Sur TV Noticias, Gloria Escalera. Gracias. Gracias.